¿Qué es lo que se ha llevado en la carrera? En el 2015, los cuatro años... Claro, lo hice en cuatro años y meses, digamos, así que para mí también es un orgullo y bueno, y acá estamos, todo esfuerzo tiene su recompensa, seguro que sí. ¿Y en tu caso? Yo me comencé en el 2014 y me llevo un poquito más de tiempo, soy de la primer camada que inició en la UCAMI y también la verdad que súper orgullosa, recontenta porque estamos abriendo camino en la provincia y ser, digamos, de producción de acá, de nuestra tierra colorada, para nosotras es un orgullo. Bueno, ¿y por qué la licenciatura no se tricia? Una elección también que tiene que ver, me imagino yo, por una cuestión sumamente personal, algo que le apasiona. En mi caso, tuve una charla primero cuando empezó la facultad, se abrieron charlas, digamos, donde se comentaba, se orientaba más o menos en qué se basaba la carrera y la verdad que no estaba muy segura, yo venía estudiando otra cosa totalmente diferente, más del lado comercial, pero me incliné por salud, siempre también tuve como una aspiración más al tema de salud, era enfermería o era esto y bueno, me enamoré durante la cursada, más que nada durante las prácticas, ahí como que empecé a descubrir mi vocación durante los años de práctica. Bueno, ¿y cuál es la tarea de una obstetra? ¿Cuáles son las tareas? Sí, es amplio, es amplio la... Hoy más que nada la obstétrica tiene, digamos, la tarea de acompañar a la paciente, todo sea en un trabajo de parto normal, por perio normal, todo lo que convenga que sea de... Bajo riesgo. Bajo riesgo. Además, también, hoy como obstétrica tenemos la implementación del PIN, que es la preparación integral para la maternidad, que esto ayuda mucho a la paciente que diga el trabajo de parto, que sea un trabajo de parto con mayor calidad sería, ¿no? Sin tener tantas complicaciones y todo eso. Sin intervenciones. Los métodos anticonceptivos, todo lo que sería planificación familiar y así en otras cosas, digamos. Sí, y también el control de embarazo, digamos, de bajo riesgo. Por ahí se nos apuntaba mucho a que estábamos preparados solamente para la atención del trabajo de parto y el parto. Y eso, digamos, fue como se fue rompiendo ese esquema y nosotras estamos bastante preparadas para lo que es la atención de un embarazo de bajo riesgo. Bueno, y Andrea, ¿fue tu motivo de tesis, digamos, esto de...? El mío, sí. La frecuencia, el control prenatal, sí. Sobre todo en adolescentes que como factor de riesgo podían presentar bajo peso al nacer. Y esto es algo muy típico, digamos, acá por las estadísticas que lleva la provincia, ¿no? Es una problemática muy actual y muy nuestra. Sí, sí. Sí, la verdad que fue un desafío poder hacer el trabajo porque eran temas bastante fuertes, control pene natal, embarazo adolescente y, bueno, y el factor de riesgo que es el peso del bebé. ¿Cuánto influye el peso del bebé, digamos, para su correcto desarrollo dentro de la panza o fuera de la panza una vez que la nació, no? Sí, es un indicador para nosotros en salud donde se evalúa también cómo fue ese control prenatal. Y sobre todo el impacto que tiene para ese recién nacido poder, digamos, tener una atención de calidad va a también impactar en su generación, en su crecimiento, en su desarrollo. Es súper importante. Y, bueno, y para eso también estamos nosotras preparadas, como dije, y, bueno, y poder captar la mayor cantidad de embarazadas y también con un control adecuado del embarazo, que por ahí eso también puede valer en el trabajo. Bueno, y esto tiene que ver con un rol del Estado y mucha difusión de la información también, ¿no? Porque programas hay, pero por ahí falta la cuestión cultural de, bueno, me entero que estoy embarazada, voy a los controles porque no solamente es por el bebé, sino por la propia vida de la paciente. Es una incógnita que nosotros de salud pudimos ver durante la cursada de esto de que está, el sistema de salud está adecuado para estas necesidades, son cosas básicas, pero no juzgando a la población de misiones, pero se ve mucho que por ahí hay un control por ahí deficiente o tardío o por desconocimientos. ¿El desafío está ahí entonces? Está ahí, sí, tal cual. Y la otra tesis fue sobre sífilis en la maternidad. Claro, que también es un tema importante por el aumento de sífilis hoy en día, viste, en la provincia. Más que nada mi tema trataba sobre el tiempo que llevaba desde el diagnóstico al tratamiento de la paciente. ¿Cuánto es el tiempo que demora que la paciente tome el tratamiento, digamos? También es muy importante. Pero esto detectado en el embarazo, durante el embarazo. Claro, durante el embarazo, sí. También se presentan casos en donde las pacientes tienen un diagnóstico de sífilis previo a este embarazo, ¿no? Pero a través de las pruebas de diagnóstico, nosotros podemos ver si se requiere tratamiento nuevamente o no. Si las titulaciones de sífilis van en aumento, sería una indicación de que vuelva a realizarse el tratamiento, por más que en el embarazo anterior se lo hubiera hecho. Y esto es, digamos, cotidiano, el hecho de que se hacen todos los exámenes y empiezan a saltar, bueno, todo tipo de patologías, afecciones, y que se traten a raíz del embarazo, digamos, y con un desconocimiento previo. Tal cual, sí. Sí, creo que uno de los problemas principales en eso es que las pacientes suelen ir, o se suelen controlar, digamos, toda la salud en general, digamos, durante el embarazo. Después del embarazo, hasta el primer control postparto, se lo obtiene, o sea, se le tiene a la paciente captada. Después no sabemos cuándo la paciente... Claro, hay un seguimiento. Claro, ¿no? Porque las pacientes pueden venir a realizarse los otros estudios, o llevar un tratamiento, o el control, pero después se pierde la paciente. La parte ambulatoria, por ahí queda desolgada. Sí, sí, tal cual. Y es así, es la gran deficiencia que hoy presentamos, es la captación de la paciente y el seguimiento, digamos. Bueno, y en tu caso, o sea, ¿cuáles serían, para recordar a la gente, las consecuencias de que esta enfermedad puede traer, tanto para la madre como para el bebé, ¿no? En la madre, más que nada, se presentan, tiene diferentes estadios. Se pueden presentar úlceras, que son chancras, se le llaman, afectaciones a nivel de la piel o las mucosas. También se pueden presentar, ya en un caso más elevado, en la paciente, se le presentan manifestaciones cardiológicas, oftálmicas y algunas que se suelen llamar gominas o gomas isfilíticas, que son erupciones muy grandes. Y en el recién nacido, cuando no tiene un tratamiento adecuado, o directamente la madre no se realizó tratamiento, puede tener hidrofetal, el hidrofetal es cuando el niño nace con mucho líquido, está todo hinchado, puede presentar partos prematuros, muerte fetal intrauterina, restricción del crecimiento intrauterino también, que el crecimiento dentro del útero no es el adecuado. Y también en un caso ya muy complicado, la muerte fetal y la muerte neonatal. Los que pueden nacer el niño y pueden morir a los días, digamos, de nacer. O sea que es sumamente importante. Es sumamente importante que se realicen el tratamiento. Bueno, dos cuestiones claves, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, entre el bajo peso y la sífilis y lamentablemente las estadísticas que van en aumento y alarman a toda la salud pública, ¿no? Tal cual. Y bueno, ¿cómo sigue su trabajo ahora, no? Me imagino ya que, bueno, habrán hecho prácticas, bueno, ya están conociendo también lo que forma parte de toda la realidad que van a empezar a desandar ahora en el hospital-escuela. Bueno, ¿qué es lo que se viene a partir de ahora donde la facultad ya queda de lado y ahora empieza la práctica? Sí, es un desafío. Pero la verdad que nosotras por ahí con las prácticas estuvo muy bueno, aprendimos un montón. Y bueno, ahora a ver qué nos dispara porque la verdad que... O sea, ¿tienen sitios asignados para trabajar? Todavía no, pero suponemos que hay propuestas, todavía no... No tenemos nada específico planteado, pero también está... Fue muy reciente todo, así que... La semana pasada. ¿El viernes? Sí, sí, el viernes. De una semana. Pero sí, sabemos que hay mucha necesidad en lo que es el interior de la provincia y bueno, encantada de poder ir a servir allá, a trabajar allá. Exacto. De poder llevar otras ideas, a ver, otros ejercicios. Respecto a lo que vieron y a lo que aprendieron en la universidad, ¿cómo calificarían ustedes eso? El aprendizaje, porque sabemos que la UCAMI, además de tener excelentes académicos, también tiene una visión cristiana. Y que va acorde a esto, ¿no? A la mejor calidad de vida de nuestras mujeres, de nuestros comprovincianos. Y bueno, y aportar también el conocimiento a nuestra provincia. O sea, está visto que van a trabajar aquí, o sea, que eso también es un plus, ¿no? Sí. Y bueno, hay un desafío porque vamos a encontrar cosas nuevas seguramente. Y sobre todo, poder sumar a todo esto que es lo complejo de la salud pública que actúa, digamos, para mejorar la salud de nuestras mujeres, de nuestros niños. Y nada, poder, digamos, como dijo hoy Mariana, poder ponernos la bandera, la camiseta y sumar, aportando de manera positiva... A nuestra profesión, todo lo que podemos aportar, digamos. Sí, sobre todo, sí. Bueno, y a los chicos que, bueno, sabemos que la UCAMI ahora empieza ya en 1 de noviembre con la preinscripción. A los chicos que quieren estudiar y, bueno, no saben, o sea, qué le puede encontrar de la vida universitaria, de la carrera en particular y, bueno, y de esto, ¿no? De poder formarse en la provincia y también trabajar en la provincia. Por ejemplo, de mi cursada, yo sacaría y le recalcaría a todos los que hoy día están iniciando de que realmente hay que estudiar, hay que leer sí o sí, porque así en la lectura no se puede, porque los temas son muy específicos y siempre tienen que tener en cuenta que tienen dos vidas en las manos, que eso no es nada menos, ¿no? Y que realmente es una carrera hermosa, que es hermosa y que, como dijo ella anteriormente, se van a ir enamorando a medida que va pasando y en el momento que puedan ver realmente por primera vez un parto, creo que van a llorar, porque es algo muy lindo, es ver la vida en primera persona y que lo principal de acá es estudiar y amar la profesión, digamos. Y, bueno, y la facultad, de mi parte reconozco que tiene profesionales de alta competencia que están, digamos, ejerciendo inclusive en lo que es la salud y nosotros podemos obtener, digamos, eso provecho porque están ahí en el movimiento, en la acción y que con esto que es una universidad católica que nos inculca mucho lo humanizado, el respeto y concientizar también el trabajo desde el amor, que eso nos han enseñado durante estos años todo lo que es en lo humano, lo bioético. Bueno, y hacer hincapié en eso también para poder cambiar un poco la atención de cómo se veía antes o por ahí las mismas mujeres a veces nos comentaban que hay un cambio, que notan un cambio en lo que es la atención, que era antes muy rígida y ahora por ahí es más flexible, es más cercana, más cálida y por eso también de ese lado poder atraer y poder atender también a nuestras mujeres de esa forma. En realidad, no solo a la mujer, sino que a este trinomio o a esa familia en su conjunto que en nuestro caso nos toca por el tema del embarazo en ese proceso. Acompañar en el proceso.